¡Suscríbete! Era un olor a flores cuando estaba yo embarazada. O sea, yo estaba en mi casa y de un momento a otro estaba viendo televisión y me entraba un olor así a flores. Y en los nueve meses de embarazo, digamos, era... Por lo menos, sí, era bastante seguido. Sí. Lo que pasa es que yo pensaba, bueno, ahorita que le estaba consultando, porque él habló de las flores y yo pensaba que era olor a perfumes, todo, pero siempre me quedó la duda de si nadie está usando perfume porque me daba mucha náusea. Nadie usa perfume y lo que sentía era olor a flor, a flor, flor, flor. Fresquecitas, así, fresca, fresca, fresca. Félix, ¿es una muestra de que su ángel estaba cerca? Una de las potestades angelicales es el asignar a cada niño que se está formando su alma. Y es muy frecuente que las señoras cuando están embarazadas, no le ocurre todo, tienen que ser las personas que están en gracia. O sea, definitivamente una persona malvada con su conducta va a romper la posibilidad de que este enlace se produzca. Las personas que están en estado de gracia muy frecuentemente narran tener esta experiencia, porque es el ángel que se acerca a fijar el nuevo espíritu, la nueva alma en el nuevo ser que se está formando. Imagínate qué interesante y cómo podemos encontrar... No, seguro, yo imagino acostada con mi pancita y algún ángel así tocando la pan. ¡Ay, qué lindo! Claro, es que justo a eso iba, ¿no? Como tipo película, pero es que en realidad pasa. Ahora, yo me quedé con una pregunta. Si existía la jerarquía angelical, ¿y por qué? De acuerdo a la religión católica y también a un libro que es muy especial, que se llama Organización Celeste, que fue escrito por Sorroasto, existen tres jerarquías principales. Primera jerarquía, segunda y tercera. En la primera jerarquía van a estar los querubines y los serafines. ¿Quiénes son estos ángeles? Son unos ángeles que están muy cercanos a Dios. Su misión es en todo momento adorarlo y su misión también es el de, digamos, complacer todos sus deseos. A ellos se les presenta mitológicamente como ángeles con alas, con tres pares de alas que tienen ojos, porque tienen la capacidad de ver y deben cubrirse del resplandor del brillo de Dios. Y esto aparece en diversas mitologías, no solamente los encontramos aquí, sino están hasta en la India. Esos serían los primeros. Esos son los primeros. Luego tenemos una segunda jerarquía, donde son ángeles que tienen asignadas actividades determinadas. Por ejemplo, el cuidar los estados y el encargarse del desplazamiento de Dios. Ellos son los responsables de que Dios pueda estar presente en todas partes. Ellos se llaman los tronos. Ellos se encargan de movilizar a Dios. Luego viene otra jerarquía, que es la que nosotros conocemos, que es donde están los ángeles y los arcángeles. Los arcángeles, por ejemplo, tienen a su cargo el asignar nuevas almas, el recoger las almas de las personas que van a morir, el cuidar ciertas misiones especiales que Dios les encarga. Por ejemplo, intervienen en esto en particular. Y luego tenemos a los ángeles, que por lo general son mensajeros y son custodios, son guardianes de las personas. Y he escuchado también que tienen nombres. Sí, los nombres por lo general terminan en él. Por ejemplo, podemos decir Uriel, Rafael, Rafael, Miguel, etc. ¿Y eso por qué? ¿Cómo si tienen nombres? Bueno, tienen nombres porque estos ángeles, hay diversos documentos, escritos, antiguos, donde ellos se revelan y tienen asignadas diferentes misiones. A ver, tomen nota todas las solteras. El ángel del amor se llama Chamuel. Chamuel, se escribe Chamuel tal como lo escribimos en castellano y la pronunciación va a variar dependiendo de la actitud. Puede ser Chamuel, puede ser Chamuel, Chamuel. Él es el ángel del amor. Él es el ángel del amor. Él es un ángel hermoso con una túnica rosada que tiene un corazón en fuego vivo. A él se le pide que te conceda que tu amor sea pleno, que ese amor dure, que no haya infidelidades, que tú tengas la fuerza y voluntad para soportar las tentaciones. Es decir, que se bendiga el amor. Hemos estado conversando, has hablado a las chicas solteras. Un lapicero, por favor. Pero ahora, yo te tengo que preguntar eso a ti, porque tú nos hablas y nos has hablado tanto de los ángeles, pero tú has podido tener algún tipo de acercamiento con tu ángel. Mira, yo empecé mi acercamiento con los ángeles cuando era tan solo un niño. Ajá. Y posiblemente todos de alguna manera lo hemos hecho. Todos recuerdan esa oración que dice, ángel de la guardia, dulce de compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, yo tenía una vecina que era una señora judía, que ella profesaba un amor muy especial por los ángeles. Un día que vayan a mi casa, les voy a enseñar mi bosque de ángeles. ¿Bosque de ángeles? Sí, porque tengo muchas estatuillas de ángeles. Y bueno, yo aprendí a través de ella ciertos rituales, ciertos mecanismos. Y yo sufrí un accidente muy grave. Yo recibí un tiro aquí en el cuello. Yo estaba en un tercer piso, arreglando mi antena parabólica, una pareja discutía por celos. Y un balazo, una bala perdida me da y me caigo. En la caída me rompí tres vértebras. ¿Te caíste del tercer piso? Del tercer piso. Se me reventó la vesícula, me dio una septicémica. O sea, la infección generalizada de todos los años. Los médicos me desahuciaron. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Uy, de eso ya hace 18 años. Me desahuciaron y dijeron, lo único que hay que esperar es que le ocurra el deceso. Él tiene 8% de oxígeno en el examen de gases a las arterias. A más tardar, a las 8 de la noche se provoca el deceso. ¿8%? Pero ya estabas más muerto que vivo, ¿no? Y entonces, yo cuando nací, a mí mis padres se agarraron y me ofrecieron a un ángel que se llama Elohim, que la traducción es el amor de Dios, el dador de vida. Y entonces, bueno, ocurrió el deceso. La junta médica dijo, anoten la hora para el certificado, hora de la muerte, 8 y 3. ¿Cómo? Y se fueron. Y le fueron a dar la noticia a mis padres. ¿Cuánto tiempo estuviste tú clínicamente muerto? En ese trance de muerte, aproximadamente entre dos minutos y pico y tres, casi los tres. Lo cual es milagroso porque la pérdida de oxígeno hubiera podido generar un daño permanente, ¿no? Y bueno, y en ese momento yo me veía fuera de mi cuerpo y estaba muerto de miedo, estaba temblando como una castañuela. Y vi la luz y vi de pronto dos filas de personas. Mi hermano que había muerto en un accidente, mis padres, o sea, mis abuelos, ¿no? Mis papapas. Veía también a mi madrina de bautizo, a un amigo que murió en un paseo. Y tuve pánico. Dije, si no estoy en mi cuerpo, y veo mi cuerpo echado ahí abajo, entonces estoy fallecido. En ese momento tuve pánico y lo único que hice fue agarrar y encomendarme a mi guardián, ¿no? O sea, guardián, ayúdame. Y de pronto ya me sentí en calma, me sentí protegido y empezó un desplazamiento. Salí hacia adelante y toda mi vida pasó frente a mí. Me acordé desde que era un niño de pecho hasta el momento mismo del accidente, de cada cosa buena y mala que había hecho. Durante todo ese momento yo sentí que él me acompañaba y eso de alguna manera me daba confianza. Entonces la muerte es la cosa más deliciosa que existe. Ni siquiera el mejor de los orgasmos se puede comparar con el placer de morir. Exacto. Es como sentir que te disuelve, que te disuelve. Es una cosa fabulosa. Y de pronto yo estaba muerto de dolor. A mí me iban a sacar esta pierna porque tenía una trombosis. Y bueno, pues me sentí pleno. Y en ese momento le agradecí a Dios la vida que me había dado. Ahora, tú regresas a tu cuerpo. Los médicos se dan cuenta. ¿Y qué explicación...? Ellos no lo podían creer. Cuando yo me levanté, la enfermera que me estaba desentubando, preparando para que mi familia viniera a verme, y un día les habían dado la noticia, tiró la bandeja y salió corriendo. El muerto se había levantado. Ya estaba muerto, ya estaba de barraza. Ya estaba de barraza. Pero en cada una de las esquinas de mi habitación yo veía una luz intensa que tenía tranquilamente la forma de un ángel. Y en ese momento yo no tuve miedo, supe que había regresado y que me iba a quedar por acá por algunas temporadas más. Por eso te tenemos aquí. ¡Guau, Félix! Definitivamente que nos podemos quedar en el programa entero para seguir conversando. Yo les quiero agradecer. Muchísimas gracias por estar aquí, Bernice. ¿Qué vas a encantar? Y ahorita me va a enseñar fotitos ahí. Sí, ¿dónde te podemos ubicar para todas las personas que realmente quieren tener contacto con sus ángeles? Si quieren lograr un contacto con sus ángeles, ustedes pueden llamarme al teléfono 424-8858 o si no, pueden encontrarme en mi página web contactoesotérico.com. Los días viernes estamos en Estudio 92 también. Muchas gracias. Feliz Verde, te quedas con nosotros. Claro que sí. A cantar. Nos vas a cantar y encantar. Nos vamos a un corte y regresamos con Keyo Martín. ¡Nos vamos!